¿A qué hora te vas a dormir para despertarte a las 5? Bro, me da igual. A veces que me duermo a las 12, a veces que me duermo a la 1, a veces que me duermo a las 11. A veces que duermo 4 horas, 3, a veces que duermo más. A 8 horas no duerme. ¿Qué coño, 8 horas? Eso es de fucking pobres. Pero dormir 8 horas. Yo no quiero dormir. Mi vida es tan emocionante que no quiero dejar de vivirla. ¿Tú te querrías ir a dormir en una mansión de 20 millones con 7 coches ahí fuera? Tu mujer que está deliciosa, amigas, jet... O sea, puedes hacer lo que quieras. Yo no quiero dormir, bro. La gente quiere dormir porque quiere escapar su realidad, su vida a la pena. Y al final la única manera de conseguir más es haciendo más. Y durmiendo no haces nada. Y luego saltan los dedos que tienes que descansar, sí, cómeme fucking nabo. Tú tienes que trabajar más. O es que estoy cansado, me voy a echar una siesta noche de burpees. La gente no entiende que se eleva la frecuencia a través del ejercicio.